tú puedes hacer la diferencia y con tus buenos hábitos generar bienestar para el planeta alegría felicidad y bendiciones para tu vida hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz sabiduría fe prosperidad abundancia salud felicidad y éxito en todo lo que haces bienvenidos el vídeo de hoy escribe cada día una hermosa historia de tu vida bueno como le indica el título del vídeo quiero invitarte a hacer de cada día de nuestras vidas el mejor día que hoy sea mejor que ayer y mañana mejor que hoy por eso no guardes rencores ni resentimientos vive en paz contigo mismo y con los demás busca la mejor manera de acuerdo a tus creencias de estar en paz que tu presencia siempre sea agradable para todo el mundo rodéate de buenas energías para hacer lo posible cada día al despertar da gracias a dios por ese nuevo día por esa gran oportunidad de despertar porque eso es un verdadero milagro que experimentamos cada amanecer seguir vivos es la manifestación más grande de amor que dios nos da cada mañana da gracias porque amaneces renovado y disfrutando de una muy buena salud y agradece también por las nuevas oportunidades que vas a tener en ese nuevo día aprende a amar a los demás como si fueras tú mismo recuerda que ese es el principal mandamiento respeta sus derechos y ayúdalos a orar correctamente brindándoles un buen consejo sé justo no te detengas a juzgar a los demás y así tú no serás juzgado injustamente procura vivir en paz no te dejes llevar por comentarios malintencionados mantén la calma practica la tolerancia da las gracias a dios por acompañarte y protegerte en cada paso que das en cada decisión que tomas en cada cosa que haces da siempre tu mejor esfuerzo y ponle buena actitud a tu vida a tu trabajo o estudio o a la prevención a la que te dedicas ejercita tu cuerpo de esta manera oxigenas tu mente fortaleces tu cuerpo y así tu vida será más plena de bienestar y gozarás de muy buena salud esfuérzate por aprender algo nuevo cada día y evita caer en la rutina al terminar el día nunca te vayas a la cama desgustado perdona a todos los que generaron problemas o inconvenientes en tu día especialmente a los miembros de tu familia vibra tu mente y tu cuerpo de esas malas energías y brinda amor a tus allegados pues es posible que sea la última oportunidad de hacerlo pues muchos duermen y nunca más despiertan por eso es importante estar en paz con todo el mundo y así tu cuerpo logrará un mejor descanso y tus energías serán recargadas positivamente para el nuevo día busca estar siempre en paz con dios y con los demás recuerda que la vida es muy linda pero también es muy frágil y fácilmente se puede perder no esperes a que eso suceda para brindar un agradecimiento o demostrar amor a tiempo y no cuando ya es demasiado tarde recuerda valora la vida y vive la de la mejor manera y disfrútela al máximo pero sin afectar negativamente a los demás vive en paz comparte perdona brinda amor sé justo da siempre tu mejor esfuerzo mantén buena actitud frente a la vida aprende a amar lo que haces y da gracias a dios cada día por ese hermoso milagro que experimentamos poder estar vivos que cada día sea una nueva historia llena de amor paz felicidad y bienestar pues estar vivos es un verdadero milagro así que valorarlo como tal y escribe cada día una hermosa historia de tu vida como siempre espero que te haya gustado el vídeo espero tus comentarios y me gusta y si quieres compartirlo en tus redes sociales te lo agradezco pues esto es muy importante para mí y te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones